Todo comenzó con un intento que teníamos nosotros de fugarnos, de irnos. No pudimos hacerlo, entonces lo que logramos fue generar este espectáculo. Los payasos viajan de diferentes maneras, no siempre lo logran, de hecho, pero sí tenemos muy claro a la hora de emprender un viaje que es armar la valija. Y ahí, oh, puede haber una sorpresa de todo espectador, niño, niña, mayor o adulto, que venga a visitar esta obra. Van a descubrir que no hay solamente una manera de armar las valijas, sino que hay muchas, muchas. Un combo que estuvimos trabajando, investigando mucho, que es la relación entre las luces, la escenografía y el vestuario. Cosa de que casi no se vean los payasos, ¿verdad? Pero no, cuando se logra esa mixtura entre la escenografía divina, gigante, que ya la van a poder ver, la luz y el vestuario, la magia sucede. Podés venir a ver Knock Knock, primero porque la vas a pasar bárbaro, te vas a divertir un montón. Segundo, porque vas a aprender un montón de maneras de viajar, que no es siempre la manera, no hay un procedimiento para viajar, y eso te lo vamos a contar en Knock Knock. Y básicamente es eso, ¿verdad? Es la posibilidad que tenés de emprender un viaje con nosotros.